Crucificado y haciendo sobra, recolocado y en medio de un campo Crucificado y haciendo sobra, recolocado y en medio de un campo Nació en mi choma cercano, cuatro ranas y un chamón La reina en la gente se en moda, que asco Más humido, chum, y ahora tenés caído el pelo Más humido, chum, ya no podré ser Jesucristo Ahora en las iglesias sabrán que es Jesucristo Ahora en las iglesias sabrán que es Jesucristo Crucificado y haciendo sobra, recolocado y en medio de un campo Crucificado y haciendo sobra, con un cartón ¡Nós! 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 Gracias.